Yo soy Arasai Pérez Morales y me hice un aumento de senos en My Cosmetic Surgery. Escogí a My Cosmetic Surgery porque es la clínica número uno de toda la nación y porque en ella estaba el médico que yo deseaba que me operara. Me operé con el doctor Lu, ya que él me brindaba confianza y seguridad que a la hora de realizarse un procedimiento quirúrgico, eso lo necesitas para tú entrar a ese salón como que estás entrando por la puerta de tu casa. Tengo puesto 300 cc de gel de silicona. Siempre desde niña no me gustaban mis senos y siempre dije que cuando fuera grande quería operarme. No tenía la posibilidad en ese momento y cuando la tuve pues lo hice. No porque me sintiera insegura, porque al contrario soy muy segura de mí misma, mi autoestima siempre ha sido alta, pero lo hice por cambiar mi manera de vestir. La ropa que me ponían no me quedaba igual como me queda ahora y eso es lo que más me gustó. Lo que me encanta de haberme hecho este cambio es mi manera de vestir. Mi hermano me apoyó desde un inicio, tanto como mis amistades, porque sabían que desde antes yo siempre en cualquier actividad o en cualquier sitio donde estábamos yo decía, yo algún día me voy a poner los senos y algún día me voy a poner los senos. Y bueno, ya me los puse y me apoyaron. Ahora por ejemplo me puedo poner este tipo de escotes que antes no me podía poner porque antes me lo tenía que poner con el ajustador. Ahora ya no uso sostén en este tipo de escote. Me puedo poner bodys donde se me ven, me lucen los senos un poco más a los laterales que antes tampoco los podía usar. Y los bikinis ahora, por Dios, ahora no necesitan relleno. Ahora se ponen así, naturales. Cuando uno se mira al espejo, la mujer quiere lucir linda, quiere atraer, quiere que cuando tú vayas caminando la gente te mire. Si quieres parecer sexy, si quieres sentirte sexy. A todas esas personas que tienen miedo y que dicen, voy a entrar a un salón de operaciones por algo estético y no por una enfermedad o por algo genético o algo que quieran eliminar, les digo que no tengan miedo. Peor es quedarse frustrado con algo que deseas hacer y no hacerlo. Ven y háztelo, ven y opérate, hazte el cambio que quieras hacer, te cambia. Si lo que quieres es un cambio, hazlo, impulsa y te hazlo. Porque sí, caballero, la recuperación es bien sencilla. Yo al cuarto día comencé a trabajar sin problema de ningún tipo. Sabía que no podía mover los brazos un poquito hacia arriba, pero tenía movilidad en mis manos. Y al manejar, a los 15, 18 días más o menos, comencé sin problema de ningún tipo. Tienes que tener cuidado, no hacer movimientos bruscos. Pero todo muy bien. My Cosmetic Surgery no solo cumplió mis expectativas, sino que la sobrepasó. Porque realmente quedé mejor de lo que pensaba. Yo confío en My Cosmetic Surgery.